La artista colombiana Karol G resultó positivo por coronavirus luego de someterse en Miami a una prueba junto a su novio la también estrella de la música urbana Anuel en la que sin embargo el artista puertorriqueño dio negativo así lo revelaron el eje fuente del equipo de la pareja quienes contaron que Karol G no tiene idea de cómo se enfermó pues ha sido muy cuidadosa respetando inicialmente la cuarentena y posteriormente las normas de distanciamiento social y el uso de mascarillas así dijo el equipo de Karol G además aseguraron que el artista de 29 años no quería preocupar a sus fans por lo que ha estado publicando en redes sociales videos grabados días antes ella se está sintiendo bastante mal informó una fuente que pidió no ser identificada asimismo medios locales estadounidenses informaron hoy que ya la pareja recibió resultados diferentes los artistas decidieron que Karol G saldría del departamento que comparte con Anuel con quien estaba planificando una boda para este año y se está quedando en otro cercano para evitar exponerlo al coronavirus la artista colombiana se ha sumado al crecimiento de números de famosos músicos latinos que han contraído la enfermedad durante de lo que va en este mes de julio la semana pasada el bachatero estadounidense de origen dominicano Prince Royce relató una historia similar pues aunque el dio positivo su esposa no se contagió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!